11.36 minutos de la mañana, a esta hora hacemos un contacto en la sede del Ministerio Público. El Fiscal General de la República dará unas declaraciones en relación a los casos de Cadive y CENCOEX. Ahí tenemos a nuestra compañera Graia Cacela y a esta hora nos informa desde la Fiscalía. Adelante Graia, te escuchamos. Bien, muchísimas gracias por el contacto a esta hora, Juan Carlos. Efectivamente como parte de esta reestructuración de la Fiscalía y la lucha frontal contra los hechos de corrupción en el país, a esta hora el Fiscal General de la República, Dr. Tarep William Saab, se pronuncia en rueda de prensa en medios nacionales e internacionales en relación a la fuga de divisas a través de Cadive y CENCOEX. Vamos a escuchar de inmediato sus declaraciones. Buenos días, amigos periodistas, pueblo de Venezuela. En el marco de la lucha que ha prendido el nuevo Ministerio Público en pro de la justicia y en contra de la corrupción que tanto daño patrimonial y moral le ha hecho la República, el día de hoy queremos anunciarle al país que efectivamente en el marco de esa batalla donde hemos comenzado de manera lenta pero muy segura a investigar empresas y propietarios de esas empresas vinculados a el uso irregular de divisas donde de entrada hemos detectado el fraude que se le hizo al Estado al presentar, como lo dijimos en una primera oportunidad, un kilo de cualquier mercancía tasado en la realidad por un dólar. Y ahora, ellos, estos propietarios de estas empresas de manera indigna, le presentaron al Estado una sobrefacturación de las mismas, a veces con un mil por ciento, otras con un cinco mil por ciento, otras como esta empresa que vamos aquí a revelar su delito, con un mil por ciento, y escalando de esa manera hasta llegar inclusive hasta en un ochenta mil por ciento. En este sentido, nosotros tenemos un contexto. Recordemos que en julio del año dos mil catorce, se convocó a más de mil empresas para la verificación del uso correcto de las mismas. Ello en razón de una solicitud que hizo el ciudadano jefe de Estado, Presidente Nicolás Maduro Moro, a objeto de conocer, y se le instruyó al Ministerio Público, por un clamor del propio pueblo y la Nación Venezolana, a que acompañara esa investigación. Del dos mil catorce al dos mil diecisiete podemos decir que el antiguo Ministerio Público, y lo vuelvo a denunciar porque tenemos las pruebas, no hizo absolutamente nada. Encubrió a estos empresarios delincuentes, encubrió los ilícitos terribles que aquí ocurrieron, y prácticamente, como ustedes bien se habrán dado cuenta, pasaron estos tres años, llegamos nosotros acá, y la primera bandera que quisimos retomar, aparte de la corrupción petrolera, en PDVSA, es este fraude en Cadivis y en Coes, porque ratifico que, según nuestro criterio, en estos dos grandes monstruos de fraude, de delitos hacia la Nación, pudiera estar claramente definido el déficit fiscal que vive la República. En ese marco, quiero recordar que de las mil y tantas empresas que fueron convocadas, 230 ni siquiera acudieron, a pesar de que fue una convocatoria pública, para verificar su funcionamiento. Igualmente, se le solicitó al Ministerio Público actuar en contra de esta, y no lo hizo. ¿Qué hemos detectado, por ejemplo, en el sector químico? Se presume que unas 900 empresas se beneficiaron, sobrevalorando los productos importados. Sobre estos hechos, escuchen esto, se abrió una simple investigación, pero, los abogados penalistas me van a entender, los profesionales del derecho, y los que conocen también, de manera referencial, algo de esto, se habla de la averiguación, pero sin ningún impulso procesal. Literalmente, algo menos que un saludo a la bandera. En tal sentido, quiero ratificar que hay una avanzada ya de empresas siendo investigadas muy seriamente que han caído en estos fraudes e ilícitos cambiarios que suman aproximadamente unas 18. Ahora bien, de esas 18, en estos días que han pasado, entre lunes y martes, en un trabajo conjunto del Ministerio Público, con la Policía Anticorrupción, que como ustedes saben, trabaja conjuntamente con el CEDIN, Ministerio Público, CEDIN, Policía Anticorrupción, comenzamos un trabajo muy discreto, muy sigiloso, y hemos logrado cuatro allanamientos vinculados con la empresa Corporación Bates Hill, Compañía Anónima. Sus empresas fueron allanadas. La oficina principal de uno de sus propietarios, al igual como sus derivados. Esta empresa se encarga de servicios funerarios y actividades conexas. Pero vean ustedes, esta empresa registró una filial donde se presume traslegaban el dinero fraudulentamente robado a la nación venezolana hacia Panamá, porque registraron una empresa ya de nombre Corporación Bates Hill INC. Y aparecen los mismos dueños que voy a mencionar. pero hay algo más grave. De esta empresa de pronto se multiplicaron de la nada 25 empresas más que estamos hoy investigando. pero también vean ustedes, al igual que la de Panamá, aparecen también en estas 25 empresas los mismos empresarios. A partir de esta investigación que inicia el Ministerio Público, se emitieron dos órdenes de aprehensión contra quienes aparecen como dueños responsables de causarle un enorme daño patrimonial al país. De esas órdenes de aprehensión resultaron detenidos los siguientes ciudadanos. Juan Miguel Lozano Espinosa y Andrés Daniel Lozano Espinosa. Ellos, al conocer que se estaba procediendo a los allanamientos respectivos, intentaron huir de Venezuela abordando un avión charter desde el aeropuerto Caracas para trasladarse hacia Aruba. Como ya había hacia estas personas un seguimiento, fueron aprendidos, fueron detenidos con todas las garantías judiciales antes de abordar ese avión. Se les dictó privativa de libertad porque presuntamente ellos están incursos en los delitos de obtención falsa, obtención ilícita de divisas. asociación para delinquir y legitimación de capitales. Hemos hecho este trabajo de coordinación con el Poder Judicial y estas personas están a la orden del juzgado 26 de control del circuito del área metropolitana de Caracas. Ahora bien, el origen de la investigación se debió a lo siguiente, la Corporación Batejil Compañía Anónima le fueron asignados por Cadivi 17.2 millones de dólares. Solicitaron las divisas para la adquisición de químicos, para la elaboración de placas funerarias y descomposición de materiales ferrosos entre otros. Lo cotizaron a 650 y 724 dólares por kilo, oído a esto, cuando su precio en el mercado internacional oscilaba entre 0,5 y 5 dólares por kilo. Es decir, vean ahora, el sobreprecio comenzó a oscilar entre el 14.000% como les dije y el 130.000%. ¿Cómo pudiera calificarse esta actuación hecha con toda la premeditación y la alevosía? Obviamente, el Ministerio Público está en el deber y lo vamos a hacer de investigar también a quienes bajo esta premisa otorgaron estas divisas. O es que ahí no había un control. O es que los funcionarios que entregaron esas divisas no se dieron cuenta de este sobreprecio, mi compadre. Y yo les puedo asegurar una cosa por lo que veo. Tal vez esta gente ni siquiera trajo esos aditivos químicos. O sea, aparte del sobreprecio vamos a ver el alcance de la ejecución del mismo. Pero también aquí no es que tiene que solamente ser investigado el empresario. Es quién es que funcionarios de manera leonina, de manera miserable, engañando a la propia ética del Estado, oye, no se dieron cuenta de esta sobrefacturación. ahora bien, con el precio opuesto a un kilogramo por esta empresa, vean ustedes lo que se pudo haber importado. Una tonelada del producto. Ahora bien, ustedes dirán cómo llegamos hasta acá. Bueno, porque esto fue cotejado con la gerencia de valor del CENIAT y comparado con proveedores que hicieron importaciones por los mismos precios, perdón, ante Cadivis, por los mismos productos, pero con un precio real. Esa fue la técnica usada. Se cotejó con empresarios que hicieron dignamente su cotización al precio real, ¿verdad? con la gerencia de valor del CENIAT se cursó la información y se determinó este sobreprecio que ustedes tienen que pedagógicamente entender, osciló entre 14.000 al 130.000 por ciento. ¿Qué no hubiese hecho Venezuela en este caso y en otros que vamos a ir poco a poco anunciando de manera correcta? porque efectivamente hay empresarios que cotizaron sus dólares al precio real, muy bien, y hicieron sus cosas como tienen que ser, pero gente como esta tiene que responder ante el país, tienen que repatriar el dinero robado, ¿dónde está este dinero? Ellos tienen ahora que están detenidos, tienen que hablar, tienen que acogerse a la política de cooperación con Venezuela, ¿a dónde usted trasegó ese dinero? ¿quiénes son sus cómplices? Por lo tanto, se determinó que la empresa recibió esta corporación Bates Hill compañía anónima de los hermanos Lozano 15,6 15,56 millones de dólares entre el 2012 y el 2014 y vean ustedes cuál fue la fachada la modalidad de empresas productivas imagínate tú la empresa productiva de la corrupción donde las solicitudes no pasan de 50 mil dólares y se le daba prioridad para su aprobación por tratarse productos de primera necesidad así se aprovecharon de la simplificación de trámites administrativos para la obtención de divisas yo soy de la idea de que esto no pudo haberse hecho sin complicidad y tenemos que ir por ello por los cómplices los cómplices necesarios que seguramente uno pudiera presumir recibieron comisiones de estas empresas ladronas y fraudulentas al pueblo de Venezuela nosotros creemos que esto que estamos aquí hoy mostrando es apenas un elemento primario de una investigación que va a durar durante toda nuestra gestión lo anuncio de una buena vez durante toda nuestra gestión alguna gente me ha dicho oye te van a faltar fiscales no esto compromete a todas las instituciones del estado que deben cooperar que están cooperando esto compromete a todo el ministerio público en todos los estados del país porque esto no es que solamente un hecho en Caracas hemos detectado que prácticamente empresas como esta en todos los estados del país actuaron de esta forma aprovechándose de la necesidad del pueblo de Venezuela ahora bien entre lunes y martes se hicieron varios allanamientos aparte de esta empresa a otras dos mucho se ha hablado de las empresas de maletín bueno estas dos que hemos detectado sus propietarios son hoy prófugos de la justicia y los vamos a colocar en alerta roja son empresas de maletín porque no se ubicó domicilio fiscal yo me hago una pregunta oye y que a día cuando entregó esto los responsables de esa junta administradora no se dieron cuenta que le estaban entregando a estas personas divisas en millones de dólares y ni siquiera tenían Dios mío domicilio fiscal aparece en un apartamento residencial aquí está el entramado de las empresas de maletín así actuaban y no se dieron cuenta son las que se allanaron entre lunes y martes Magma Mineral Grove INC compañía anónima propietario Walter Eduardo Jaramillo Rivas es socio de otras empresas y es prófugo de la justicia venezolana recibió casi 9 millones de dólares entre el año 2008 y el 2011 una empresa fantasma donde no tiene domicilio fiscal señor Walter Eduardo Jaramillo Rivas usted hoy es un prófugo de la justicia un delincuente internacional que tiene que ser como en efecto lo estamos tramitando colocarse colocarse de alerta roja no vaya a decir ahora que es un perseguido político usted es un delincuente cooperativa forteza forteza de brazo RL accionista Elisaúl Tejada José Rosal Laura Muñoz Paolo Ganesa Isabelio Porta repito cooperativa fíjate el nombre cooperativa fortaleza forteza da brazo RL me imagino me imagino que esto traducido al italiano al castellano es la fuerza del brazo del brazo para robar para dañar a nuestro pueblo accionista Elisaúl Tejada José Rosal Laura Muñoz Paolo Ganesa Isabelio Porta recibieron 28 millones de dólares entre el año 2005 y el 2013 Dios una empresa fantasmagórica que ni siquiera tiene domicilio fiscal rubro ácido fosfórico cuero preparado de procino y caprino peróxido de benzolo escarbollas de clorhidrato de clortetrasilina de verdad esto es algo infame y estas personas yo dificulto que alguien podrá salir en su defensa los países que tengan que tengan hoy refugiados acogidos a estos ciudadanos deben entregárselos a Venezuela porque ya estamos haciendo las solicitudes a Interpol y sus bienes incautados los que podamos ubicar estamos en ese proceso y por supuesto el dinero repatriado ningún país llámese Panamá Estados Unidos donde se están trasegando estos estos dineros mal habidos bancos en el exterior paraísos fiscales pueden tener estos dineros de la corrupción ya lo hemos detectado en el caso del fraude el desfalco a la faja petrolífera de Lorinoco ya ahí hay detenidos ustedes saben y hay prófugos de la justicia los hermanos Urano Fermín uno está detenido aquí pero hay dos que están en Estados Unidos ¿cómo pueden estar tranquilos en Estados Unidos su dinero colocado allí producto de una investigación penal que ha iniciado el Ministerio Público? ¿qué debiera hacer la justicia estadounidense? entregarlo y el dinero que se que se presume ha sido desfalcado repatriarlo como está ocurriendo con el caso de Roberto Rincón él no puede estar tranquilamente negociando una libertad luego de haber con su empresa desfalcado en la faja petrolífera de Lorinoco él debe venir a nuestro país porque está siendo investigado por la justicia venezolana y esa negociación de entregarle el dinero de la corrupción a bancos estadounidenses deben ser repatriados a nuestro país que mucha falta le hace eso es lo que hacia allá apunta el objetivo final de esta lucha no solo las aprensiones ya hemos incautado bienes correcto pero la repatriación del dinero que le corresponde al pueblo de Venezuela sobre este tema yo diría concluyendo la parte jurídica alguna gente cree que el marco solo es la ley de ilícitos cambiarios no aquí estamos ante una pluralidad de delitos que se derivan de eso oigan bien esto el fraude importador repito el fraude importador la sobrefacturación la subfacturación el fraude en precios de transferencia vamos a ir repito con mucha seriedad con mucho profesionalismo en este caso contando con el apoyo para este tema que adivisa en COES de la policía anticorrupción y del SEBIN con quienes tenemos una relación en esta batalla muy importante muy institucional muy seria vamos a llegar hasta el final de todo lo que tenemos que mostrarle a Venezuela obviamente cuando nosotros hacemos los anuncios es porque ya hay un resultado no se nos puede interpretar sino de esa forma porque obviamente hay investigaciones que se hacen de manera discreta por ejemplo hoy estamos aquí dando esta comparecencia pública y están ocurriendo allanamientos están ocurriendo investigaciones cuando los resultados se conozcan se los haremos conocer a la opinión pública venezolana esto entonces concluyo para la pregunta respectiva en una lucha que debe involucrar a todo el pueblo de Venezuela y a todas sus instituciones vean que aquí hemos tenido aportes del CENIAC hemos tenido aporte de los cuerpos seguros del estado hemos tenido aporte del propio sistema de justicia y yo estoy seguro que hay mucha información que tenemos que recibir nosotros tenemos ya en manos repito un número importante de empresas unas fantasmas o de maletín como llaman otras estructuradas de manera delictiva y estamos tomando las medidas pertinentes en este sentido yo solicito yo le pido no solo a los organismos competentes sino a quienes tengan información de manera discreta como corresponde y lo establecen las leyes penales de este país se le aporten al ministerio público porque ya basta que capitales del mundo tengan calles ustedes saben eso tengan calles cuyo nombre es calle Cadidi con dinero robado al pueblo de Venezuela varias capitales de muchos países del mundo en Asia en América de manera burlona con dinero robado a este país en vez de llamarse calle Juncal o calle Simón Bolívar se llaman calle Cadivi de cadiveros ladrones que con complicidad interna de algunos funcionarios que también vamos a investigar se llevaron esa plata para engrosar que oye tener empleados y compañías y empresas en otros países a costa la miseria del pueblo de Venezuela eso no lo podemos permitir y he ido observando y lo digo como una conclusión de principios que hay medios de comunicación luego los vamos a denunciar con nombre y apellido sobre todo portales digitales que encubren a estos corruptos y desvían la atención desinformando y mal informando los vamos a nombrar con nombre y apellido los portales y los dueños de los portales porque en vez de informar sobre hechos concretos como estos desinforman y manipulan la información les duele la lucha contra la corrupción encubren los delitos que han ocurrido con la corrupción petrolera y estoy seguro que van a hacer lo mismo con esta corrupción en Caribe porque están involucrados de alguna manera protegen a estos delincuentes no es que se robó como yo pongo siempre el ejemplo la batería ellos si piden el sañamiento brutal contra el que se robó la batería un carro un celular o robó una casa muy bien cometieron delitos perfectos y piden hasta que los saquen a la luz pública con sus rostros pero como defienden y encubren a estas personas por una vía muy yo diría realmente repudiable asquerosa que es la distorsión de la información manipulan la información la encubren la silencian la esconden para qué cuál es el objetivo final de ustedes pseudo periodistas que se esconden con pseudónimos algunos otros sin pseudónimos lo hacen a la luz pública con sus entre comillas prestigios y que le dan el suelo para proteger estos delincuentes porque nunca han hecho cruzadas sobre esta verdadera realidad la han encubierto la han escondido y la han distorsionado yo puedo creer y y presumir porque también pudieran estas personas estos propietarios de este tipo de de medios recibir dinero comisiones para que no los nombren para que no los investiguen para que no llegue la mano de la justicia hacia ellos pero la verdad se impone al final esta lucha la está apoyando de manera absoluta el pueblo de Venezuela y yo debo decir que para esta lucha afortunadamente este ministerio público nuestro equipo y mi persona como titular del ministerio público como fiscal general de la república contamos con el apoyo incondicional en esta lucha del presidente de la república Nicolás Maduro que nos apoya que nos estimula a seguir adelante y todos los funcionarios del estado están obligados a colaborar con esta lucha que no es individual y les digo algo es una lucha normal yo esto no le doy visos de otra lucha sino algo normal es algo cotidiano es nuestro deber no estamos haciendo nada del otro mundo pero debo decir con dolor que en el pasado quienes nos antecedieron en este cargo de esta lucha no sé si por temor o como se ha visto en la administración anterior a la nuestra participaban de la corrupción a través de bufetes de abogados a través de directores directores indignos que no tienen moral para estar hablando ni de derechos humanos ni de país ni de sociedad cuando participaron participaron no abriendo investigación no impulsando procesalmente ningún caso en estos delitos atroces estos son delitos atroces pueblo de Venezuela esto es como matar de manera intencional y calificada a un ser humano estas cosas que aquí estamos develando y vamos a ir hasta el final muchas gracias primera pregunta a cargo de Graia Cacela de venezolana de televisión si buenas tardes fiscal nos gustaría conocer hasta donde va a llegar usted como fiscal general de la república en esta lucha frontal contra la corrupción a la que ha llamado el presidente Nicolás Maduro en todos los niveles empresas públicas y empresas privadas y en cuanto pudiese ascender la cifra del daño patrimonial a la nación en relación al caso Cadivi también nos gustaría conocer su opinión al respecto se presentó esta semana una situación pues irregular en el municipio Chacao están volviendo los focos de violencia en algunos puntos del país nos gustaría pues conocer su postura al respecto entendiendo que la asamblea nacional constituyente dará una batalla justamente para acabar con esta intolerancia y con estos actos y con estos actos de violencia gracias bueno muy bien mira yo creo que uno tiene que mostrar resultados ese ha sido mi el estilo la forma que hemos querido demostrar en los diversos cargos o responsabilidades de estado que hemos tenido yo creo que es la mejor manera por lo tanto es una lucha usted me pregunta ¿dónde va a llegar? bueno va a llegar hasta el final hasta las máximas consecuencias porque nosotros primero presentamos un escenario sobre este tema recordemos cuando nuestra primera rueda de prensa fue para eso dijimos hemos detectado gravísimas irregularidades con Cadiz en COEX y el desfalco en la industria petrolera no solamente en la faja en Petrozamora en Petropear en Petrocedeño en conversión profunda y hacia allá vamos obviamente es una batalla también contra el tiempo por eso yo solicito el apoyo de toda la sociedad venezolana y de todas las instituciones del estado y de todos los seres pensantes que tengan información sobre estos temas que estamos aquí tratando por lo tanto yo siento que es una lucha que va a abarcar toda nuestra gestión o sea yo no le pongo a esto un laxo de tiempo de aquí a un mes de aquí a un trimestre no esto va a ser toda mientras dure nuestra gestión está comprometida esta lucha queremos sentar es un precedente mira a partir de esta lucha que estamos haciendo ya el ministerio público y el sistema de justicia jamás podrá ser igual porque nosotros estamos demostrando muy humildemente muy modestamente que si se puede luchar por la justicia se puede luchar contra la corrupción se puede luchar en favor de la decencia del país si se puede hacer porque no lo hicieron antes los que estuvieron en este ministerio público mira ya la historia evaluará por qué pero si se puede hacer estamos demostrando uno tiene la información la acoteja ¿verdad? la comparte con los sistemas con todo el sistema de justicia con los órganos auxiliares se logran las aprehensiones se logran las incautaciones de bienes se determinan quienes son las personas y por eso nosotros quisimos hoy mostrar una empresa estructurada de manera fraudulenta y dos de maletín con los nombres de quienes están allí ¿qué deben hacer ellos? por su propio bien entregarse a la justicia por lo tanto esto no tiene día ni mes ni año usted me pregunta sobre el reinicio presuntamente de de las guarimas yo quiero siempre poner esto como sistema de pensamiento ¿quién en Venezuela hoy en esta fecha del mes de septiembre a pocos días de unas elecciones de gobernadores de renovación de los poderes regionales donde Venezuela demuestra que es un país democrático donde se inscribieron más candidatos del factor que adversa al estado que el propio partido de gobierno pueden estar apoyando guarimbas y violencia y asesinatos y encapuchados de ese tema nosotros estamos haciendo un trabajo reconstruyendo todo lo que ocurrió entre abril y julio con propuestas que le vamos a hacer a la comisión por la justicia la verdad la paz y la reconciliación por cierto sobre ese tema aprovechando que hoy en la audiencia de los estudiantes de la UPEL el ministerio público se ha servido de su propia competencia y le ha enviado una comunicación al presidente del circuito judicial penal militar y de la corte marcial para solicitar que muy respetuosamente en el caso o la causa que se lleva a la universidad pedagógica estudiantes de la universidad pedagógica experimental libertador UPEL por la colocación de una pancarta ese es el presunto delito al cual se les imputa nosotros estamos solicitando que se evalúe otorgar medidas cautelares al respecto que no exista una acusación porque efectivamente consideramos que es un tema de derechos humanos de garantías procesales donde estas personas merecen tener una libertad así como pensamos que estas personas merecen una libertad pensamos que muchos autores materiales no solamente agentes del estado no solamente agentes del estado bien pero también encapuchados civiles que actuaron de manera infame en contra de las personas estén detenidas los que quemaron e incendiaron nosotros estamos reconstruyendo todos esos hechos porque son delitos que no prescriben y en este sentido pues haremos anuncios en los próximos días muchas gracias última pregunta a cargo de Juan Francisco Alonso de Crónica 1 buenas tardes yo quisiera saber hace unos años los ex ministros Jorge Giordani y Héctor Navarro plantearon este tema de Calib hicieron unas denuncias una serie de denuncias ante distintos organismos del estado y aseguraban que unos 300 mil millones de dólares se habían fumado a través de corrupción en adjudicación de divisas oficiales yo quisiera saber si su despacho por las investigaciones que tiene hasta ahora considera que esa cifra puede ser creíble que ha podido llegar ese monto y usted ya que anunciaba que van no solamente a investigar a empresarios sino a funcionarios por las presuntas irregulares en la adjudicación de esas divisas a empresas de maletín si entre ellos podría estar el expresidente de Calib y el general Manuel Barroso gracias mira sobre investigaciones que están en curso nosotros preferimos y eso ha sido nuestra conducta no anunciar o preanunciar la marcha de las mismas yo creo que es lo más correcto para el éxito que hemos venido obteniendo en este ministerio público bajo nuestra administración habla no de supuesto fulano dijo tal cosa supuestamente y donde están las pruebas entregue las pruebas como aquí estamos haciendo nosotros estamos aquí entregándole al país y ustedes han visto pruebas contundentes nombres de expresa sobrefacturación propietario domicilio en base a eso es que trabaja este ministerio público porque ocurre como lo dije que muchas veces no estoy refiriéndome a la pregunta en concreto que usted me hace voy a hablar del contexto histórico como ha ocurrido en la lucha que se emprende contra la corrupción para desviar el centro de la atención que es esto que estamos haciendo empiezan a difundirse elementos muchas veces contradictorios sin pruebas sin documentos sin ningún tipo de apoyo de carácter testimonial que efectivamente al final no tienen nada que ver con lo que estamos haciendo nosotros lo que estamos haciendo nosotros vean ustedes es sumamente ajustado al derecho con nombres con apellidos ya dije que son 19 empresas apenas en esta primera fase que estamos investigando apenas de químicos de alimentos de medicina apenas eso va a aumentar pero empresas que ya sabemos un comportamiento regular de ellas y de las mismas obviamente cuando usted evalúa y ve esto que yo mostré hoy que no es un supuesto de esta compañía repito corporación Battle Hill compañía anónima aquí no hemos hablado de generalidades hemos dicho que sobrefacturaron entre un 14 mil a un 100 mil por ciento y la pregunta que me hago se la han hecho todos ustedes los funcionarios que entregaron esas divisas no se dieron cuenta ahí no había un control ahí no había un sistema de verificación entonces obviamente que eso nos obliga a investigar también a quienes en esa junta administradora dieron esta divisa de la manera como lo describí cuando ocurra una conclusión sobre ello anunciaremos ya en concreto lo que deba anunciarse muchas gracias bien así culmina esta importante rueda de prensa en medios nacionales e internacionales de fiscal general de la república el doctor Tarek William Saab ha dicho 19 empresas relacionadas a este fraude al patrimonio de la nación de estas tres han sido investigadas justamente la corporación Bates Hill compañía anónima magma mineral ground y cooperativa fortaleza de abrazo esto forma parte de la reestructuración del ministerio público así como también de la lucha frontal contra los casos de corrupción lo ha dicho el fiscal general doctor Tarek William Saab una sobrefacturación que alcanza 130 mil por ciento es parte de lo que podemos ofrecerles hasta ahora Juan Carlos con ello devuelvo el contacto a los estudios adelante adelante